Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y seguimos en la campaña con Siracusa. Como podéis ver, estamos reclutando una flota. La facción se una a la guerra, no nos saque a guerra, inspirada... De momento no ganamos más... Más alimento, pero sí que ganamos... Un poquito más de dinero. O sea, un poquito menos de dinero y tampoco ganamos un poquito más de alimento. Pero oye, poco a poco las cosas llegan. Así que un poquito de paciencia. Este ejército... Es que no sé si ponerlo aquí porque es más rápido, creo. Bueno, de momento que se quede ahí. Está normal. Ahora veremos aquí, hombre, las tropas. Muy bien, ya las tengo casi enteras. Aquí no, claro, esto tardará unos cuantos turnos. Diez por turno. Ostras, qué lento. Diez por turno, diez por turno. Mira, aquí podemos construir algo. ¿Y qué vamos a construir? Otro de estos. Sí, supongo que eso me vendrá bien. Al menos para hacer uno de alimento, aunque sea. Aquí queda 11 ya. 11, 11 positivos. Oye, está muy bien. Entonces, ¿cómo aguantas tú? A ver... No, vale, claro. Son de los que me quitan comida. Vale, vale, vale. Claro, es necesario saberlo. Este ejército, ¿qué hace aquí? Ostras, me han roto los esquemas, eh. Todos. Vale, pero con este ejército no llego. Pero, a ver... Dime que llegas, aunque sea por un poquito, ¿no? No llega. Bueno, no sabemos cuál es su próximo movimiento. No sabemos qué van a querer atacar. Pero lo que sí que sé es que... Lo voy a mover aquí, a este ejército. ¿Por qué? Porque así recibiría tropas de la ciudad, si atacase. O al revés. Vale, a ver. No se habían convertido en una confederación. No serán los germanos. O eso habrá sido en... En otro. En otro... En otras partidas que tengo yo por ahí. Vale, pues nada. Aquí vamos a seguir... Visitándoos. Bien. La verdad es que está súper bien. Vale. Y con vosotros... No, todavía no tenemos la fuerza suficiente para atacar. Todavía. Esperaos un par de turnos. Y podremos. Así que... Este menos 23 aquí no me gusta nada. Menos 23 es una burrada. Menos 28. Ah, que no estáis pagando impuestos. Y solo os baja 3. Pero, ¿qué me dices? Bueno, pues nada. Han hecho un buen movimiento. Aquí un menos 23 es una burrada. Pero una burrada, burrada. Mirad qué diferencia entre viuracte, por ejemplo, y besontio. No sé. ¿No lo veis esto como más rústico? Esto, en cambio, parece que sea más... Más griego. Esto, en cambio, lo veo más bárbaro. Por llamarlo de alguna manera. Vale. Mirad lo que ha hecho el ejército. El ejército ha venido aquí. Y, bueno, ha dicho... De aquí no me muevo. Vale, me parece bien. Si tengo balistas, me parece bien. ¿Por qué? Porque van a comer balistas por un tubo. Dan muchos problemas los fuertes, la verdad. Yo lo probo varias veces. Y más con estos ejércitos. Que nuestros ejércitos representan que son ejércitos estáticos. Que luchan mejor quietos. A ver qué ha pasado. Una intriga política. No lo han asesinado, pero me la han fastidiado. Otras dinastías, otras... Esta. Ahí estamos. Muy bien, pues... ¿Que este es el general nuevo? No, no, no creo. Informe de carpintero. Vamos a ver cómo está esta... Esta flota. Bueno, pues oye, ya está lista. Así que la podemos pasear un poco por... Uy, la norma salía, vale. Vamos a pasar un poco por el Mediterráneo con esta flota. Vamos a mostrarla. Que sepa lo que tenemos. Bien. Ya ganamos 15. Y ahora ganamos menos dinero, por supuesto. Entonces, vamos a ver a una de las ciudades que les quite... Tú, por ejemplo. Ahora me pagarás. ¡Sí! Porque en Bélgica, ¿cómo lo tenemos? No, prefiero que me paguen estos. Perfecto. Importante. Sigo teniendo alimento. Vale, a ver. Este es... No, está no es mío. Este es mío. Están hechos polvo. Van reclutando hasta aquí. Voy a estrenudar. Perdón. Creo que... Supongo que no habréis escuchado nada. Porque le he dado a... A quitar el... Bueno, ahora no me sale, pero vamos a intentarlo. Le he dado a quitar el micro. Si habéis escuchado algo, pues nada, lo siento. Herida. No era lo que esperaba, la verdad. Esperaba que lo detuvieses, pero bueno. Vamos a atacar aquí. Y vamos a enseñarles esta batalla. Oh, tienen balistas también. Bueno, pues lo primero que tenemos que quitarnos de encima son sus balistas. Ya está. Mira, y además, lo que tenemos son, por lo que veo, es mucho mercenario. Bueno, mucho mercenario. Cuatro unidades de mercenarios. Pero podemos usarlas para ver dónde están sus balistas. Porque sus balistas lo primero que harán cuando tengan una unidad tiro va a ser pegarle un tiro. Bueno, unos cuantos, porque no es una balista. Son cuatro. Una unidad formada por cuatro balistas. Así que... A ver, las unidades que me dan así miedo. Puesto que yo casi todo lo que tengo son picas o lantas. Bueno, y los peltastas. A ver. No me gustan nada los peltastas. Vamos a esperar. Comenzar el despliegue. Bien. Vale, oye pues. Las balistas las vamos a poner a este lado. Y como ellos no suelen salir. Ni suelen hacer nada parecido a salir. Vamos a poner a la caballería aquí. En principio ellos no nos llegan y nosotros ellos tampoco. Estos peltastas aquí. Y a ver. Y la caballería aquí. Y estas aquí. Vale. Ya estamos. Vamos a enviar a estos hacia aquí. Así estirado. Y así veremos donde tienen las balistas. Que por el momento no las vemos. ¿Ese soy yo disparando? No, está bien. ¿Salen? ¿En serio que salen? No entiendo por qué salen. Así estáis. Perfectos. Y vosotros. Vamos a alargaros aquí. Vamos a atacar aquí. Y vosotros. Vale, ahí está la balista. ¿Las veis? Ya llegamos. Hola. ¿Pero por qué os movéis? No llegáis. Pues no, no llegan. Ahora creo que ya sí que llegan. No sé qué están haciendo ahí. Que a mí cualquier cosa que hagáis me va a parecer bien. Estáis ahí fuera. Como que no queda la cosa. Y a tiro además. Vamos a separar las unidades. Venga, hombre. Si podéis disparar aquí perfectamente. Pero esto es porque han salido. No lo entiendo, la verdad. Pues hoy aprovechando que han salido. Vamos a enviar a mi caballería a atacar aquí, ¿no? Solo disparan con una. No, no, disparan con las dos. Bien. Bien. Que disparen aquí al general. No. No me preocupa perder a estos caballeros, la verdad. No hay problema. Vale, estos se van. Espera, 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 espera. Esperate, esperate, esperate. Bueno, pues esos peltastas. Oye, de mientras voy a entrar con estas unidades aquí. Vosotros... Sí, vosotros vais a ser los primeros. Veníos aquí. Y vosotros veníos aquí. De mientras vamos a ver qué hacen ellos. A ver. Y por qué hacen estos, que no lo entiendo. Sí, estos peltastas, que no me agradan nada. Tiro ya, por favor. Sí, vosotros incluidos. Qué cosas más raras se están haciendo, ¿no? Yo esto hacía tiempo que la ya no la veía hacer tonterías así. Que son libertos de leva y libertos de leva. Hay más libertos de leva. Bueno, sin problema. Tiro ya no la veía hacer tonterías así. ¡Vamos! ¡Diamond Formación! Rismo de batalla aquí. Y vamos a cargar aquí en medio, como si esto fuese... Os oye nada. Bueno, vosotros a ver si llegáis aquí. Disparad y disparad. Sí, están atacando nuestro general, pero nosotros que les estamos haciendo a ellos. Mira, estos se van ya. Yo sustico. Y se van ya a los puramentados, que así será mejor que saquemos al general de aquí ahora mismo. Y ahora mi caballería. Deja de estar así. Y vente a por estos sombreros. Corred, pero corred, por favor. Me ponen enfermo. De verdad, ¿eh? Me quedan 15, ya miras tú por qué mueren tantos. Mirad, si es que... Y vosotros, ahora disparad a estos. A estos, por favor. Vale. Y esto creo que es el campamento. Nunca he tomado un campamento. No está mal, ¿eh? Esto de tomar el campamento. Nunca lo había hecho. No sé si sirve de algo. Igual no sirve absolutamente de nada. Vale, pues ahora... No, mejor. No, sí, sí. Venían para acá, va. Y aquí cómo va todo. No, 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 no. Dejadme disparar. Vale. Vosotros iros ya. No, no, si me va a ir el general. Qué patético. Señores. Bueno, pues nada. El general ha decidido que huirá la mejor opción. Y eso es lo que ha hecho. Si no estáis de acuerdo, pues oye, hablad con ellos. Porque yo... Curamentados, a por ellos. ¿Y estos qué? ¿Cómo están? Conmocionados. Bueno. Vale. Así que vosotros por aquí. Vosotros atacaréis por detrás. Estas picas aquí que se pongan. Ahí, ahí, cargad. Que no se diga. Hombre, no sé qué unidad, pero no sé. Pero a ver, tampoco me parece. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Estas unidades que no están haciendo nada, por favor. Un poquito más para atrás. Si corréis, mejor que mejor. Vale. Pues nada, ya está. Finalizamos batalla. Y estoy ajustada. Hombre. Sí, sí, se puede decir que sí. Pero a ver qué han matado a ellos. Han matado a 29, pues que ha sido todo fuego amigo. Mirad, mirad fuego amigo. Que creo que me he quedado sin general incluso. Mirad. Ellos han matado a 222. Pero han muerto 387. Quiere decir que me he hecho 165 bajas de fuego amigo. No está nada mal. No, no, no está nada mal. Ya te digo, si es que los pentastas... No, no es culpa de los pentastas. Ha sido culpa mía. Pero yo que sé. Un poquito de puntería, ¿no? ¿Hombres? Como vaya mucho general. Vaya gracia. Yerón, además. Creo que Yerón era un... Era uno de mis principales... Cargos políticos. Lo que no sé es por qué han salido. Eso sí que no lo he entendido. Además, sin caballería tampoco tenía... Mucho sentido. Ah, no. Pues no me han muerto. El general me ha vivido. Estos dos han muerto. No pasa nada. Y aquí todo, menos su general. Y ya está. Sí, eso es cierto. Su general ha huido. Doy fe. Pero también doy fe de que lo voy a destrozar aquí. Evidentemente, sin jugarla. Y así se quedan con un ejército menos. Y de paso, no rondan por aquí para... Quitarme la parte. Vale, y si os digo que corráis hacia aquí... Oh, está 7. Ah, pero sí está... Sí está menos 24. Se me van a revelar. Ya. No llegan, ¿no? Ni queriendo. Una lástima, la verdad. Vale, aquí me han herido a... A la espía. No, tú no. Tú estás ahí muy bien. Y tú ya te has movido. Vale. Pues, ¿qué nos queda? Nos queda este ejército. Que esto está más 18. Creo que ya lo puedo quitar. Menos 7. Bueno, esto está menos 2. A ver, cuando se hagan estos dos... Estos estarán más que listos. Más 5 a orden público. Perfecto. Y nada, vamos a pasar turno. Ya que en este caso la batalla no ha sido extremadamente larga. Y, bueno, os puedo dar un turno más. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué os podría comentar? Sí, me estoy planteando cómo queréis... Bueno, cómo quiero que sea la victoria. En el caso de Siracusa. A mí la verdad es que una victoria... O sea, me gustaría que fuese una victoria por... ¿Cómo se llama? A ver. No me sale. Estoy espeso hoy, creo. Victoria cultu... Perdón. Una victoria cultural. La verdad es que eso es lo que a mí me gustaría. Pero, bueno, ya veremos. Forma de construcción. Vuelvo a tener 19. Bien, eso está muy... Pero que muy bien. Aquí tengo un menos 6. Y... Aquí un menos 11. Madre mía. ¿Por qué? Porque es invierno, ¿no? Y además estáis enfadados. Vaya tela. ¿Será que no hay momentos para enfadarse? Vale, duvente. ¿Estos qué hacen aquí? Vaya, ahora no les puedo quitar el... Qué mala suerte. ¿Ves? Este menos 4 aquí no me gusta nada. Y ahora sí vamos a mover a nuestro barco. Bueno, ya no barco, pero es una flota como Dios manda. Hecha y derecha. Y entonces, desde aquí podríamos ver si es posible asaltar esta ciudad con esas tropas que tengo ya aquí. Aquí tengo un más 21. Que eso está, la verdad, muy muy bien. Y aquí podría reclutar a estos mercenarios. Y un poquito más de caballería. O sea, estos 3, por ejemplo. Y estos. Pero no los voy a reclutar este turno, es tontería. Porque para qué ir gastando... Para qué ir gastando... Pasta durante los turnos. Menos 4 de alimento, ¿no? De eso no lo pienso hacer. Vale, pues... Oye, esto esperaba que estuviese un poco mejor. Ya habéis visto que no. Nada más, este ejercicio no es que se haga de ningún lado. Es que está aquí en su población. Ah, esos están bien. Los que no estamos bien somos nosotros. Esto me podría dar, pero prefiero que me demos comida ahora mismo. La verdad... Necesitamos comida. Vale, pues... Nada, esto creo que se merece que deje pasar un turno más. A ver, ¿dónde está mi flota? ¿Mi flota llegará ya? No. ¿Qué va? Hasta el siguiente o el siguiente no llega. Así que vamos a pasar un turno más. Y a ver qué nos depara. La verdad es que ha sido una pena todo esto del hambre. Porque por culpa de los alimentos nos estamos retrasando. Pero bueno, son cosas que evidentemente tengo que tener en cuenta. Muy en cuenta, la verdad. Porque habéis visto lo que llega a retrasar. Las tropas las tengo hechas un cristo. Y eso normalmente cuando pasa, cuando luchas batallas. Y yo he luchado batallas, no. Pero así están. Bueno, la cosa es que tengáis paciencia. Y bueno, como podéis ver, yo voy haciendo poco a poco. Nada, le queda a Medlan ingenua. Y además quieren que reclute otro ejército. Ya voy a pasar de reclutar otro ejército. Filosofía. Eso me ha dado más comida aún. Muy bien, sí señor. Más cuatro. Bien. Vale. He tomado la comida. Ah no, corrupción. La comida ya la tengo. Y eso también. Así que vamos a venirnos un poquito por aquí. Creo que a las tácticas de asedio nos vamos a remitir. Sí señor. Oye, ¿y tú qué quieres? ¿Tú por qué te pones aquí? ¿Tú quieres que te dé? Recia. Aliados de Confederación Germana. Pues oye, no sé qué haces ahí. ¿Por qué estás ahí? Ojo que este ejército ya casi lo tengo, eh. Vale, primero de todo vamos a mover la flota. Y así para el próximo episodio ya creo que tendréis algo que os va a gustar mucho. Que va a ser una batalla. No sé si al principio. Pero oye, todo se anda en su momento, ¿verdad? Vale, ahora tengo un más quince. Pero claro, es un más quince por la población, ¿no? Es un más quince y dieciocho por presencia militar. Y doce por personajes. Ojo. A ver, ¿este personaje qué les da? Ostras, pues la verdad es que no tengo muy claro qué les da. Pero ahí pone que por personajes se gana. Tenemos un dos positivo. Y aquí un quince. Tengo los ejércitos muy paralizados. Al final sí que es verdad que voy a tener que reclutar un ejército. Pero un ejército como Dios manda. Y como Dios manda, ¿dónde es? Ahora vamos a mirarlo. Mira. Aquí podría ser. Aquí podríamos reclutar. Y aquí también, la verdad. Podemos reclutar un general. Vamos a hacerlo ya. Reunir ejército. En caballería, sí señor. No, esto es Tarantino. Tres de Ciudadanos. Tres de Piqueros. Tres de Espadachines con Coraza. Y nos vamos a volver a los Honderos. Tres de Honderos. Un, dos, tres. Cuatro. Vamos a poner una más de Piqueros. Una más de Caballería. Y una más de Espadachines. A ver. Uno, dos, tres y cuatro. No. Y una más de Oplitas. Ya está. Ya tenemos un ejército reclutado. Bueno, que se va a reclutar en breves. Y ahora sí que lo dejamos. Y nada, espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chau.